Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos hoy de un plugin de la gente de New Flanged Audio conocido con el nombre de Saturate. Es un plugin de saturación evidentemente se popularizó porque era la última etapa de otra herramienta del desarrollador de el plugin Elevate hacia parte de su clipper espectral. Aparecer el desarrollador quiso convertirlo en una unidad independiente por todo el potencial que éste incluía o encerraba. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la revisión del mismo y estoy probando la versión trial del mismo. De hecho siempre acostumbro a recomendar eso cuando la gente está interesada en una herramienta antes de adquirirla. Si te llama la atención, si te gusta, yo te dejo un enlace en la descripción. A través de ese enlace podrás entonces adquirir el plugin con un precio realmente bastante ajustado o probar la versión trial si estás interesado. Así que el link te lo dejo en la descripción. Por ahorita miremos un poquito entonces a detalle las partes constitutivas de esta herramienta y evidentemente vamos a probar para que escuchemos el mismo en acción. Vamos a empezar escuchándolo un poco. Tengo alguna referencia. Vamos a pasarle inicialmente sobre un sonido de un sintetizador y luego lo probamos sobre guitarras y baterías. Así que vamos con ello. ¡Gracias! Y yo lo acabo de escuchar un poco en acción. Entonces, el carácter que imprimimos en el siguiente herramienta. Nos encontramos entonces la posibilidad de escalar el mismo útil y en tiempos de trabajo móvil con portátiles, con pantallas táctiles. Parte superior tenemos para rehacer y hacer ajustes comparativa entre dos ajustes distintos. Podemos copiar ajustes entre esos dos estados y acceder a la librería que básicamente son los presets. Tenemos acceso a un buscador. Podemos acceder por bancos, categorías. En este caso, como puedes ver, nos da información del autor y simplemente acá seleccionamos el preset que deseamos y se va a cargar y nos va a dar claramente información sobre el desarrollador. Por ejemplo, podemos marcarlo acá como favorito si estamos interesados en reutilizarlo de manera continua. También podemos movernos claramente entre las flechas dando clic en librería de cierro y con esas flechas me puedo desplazar entre los distintos presets. Desde aquí puedo guardar los propios y desde ajustes puedo visualizar y leer el manual. Puedo activar la visualización de los vúmetros. Puedo ajustar el brillo desde aquí. Puedo reducirlo, aumentarlo. Activa la aceleración gráfica si tienes una tarjeta gráfica potente integrada en tu equipo, pues es útil esto para que el rendimiento sea mejor. Tenemos esquema de color, el moderno, el de la marca como tal, New Flanged, o tenemos este Twin Turbo. Tú ya eliges el que más te guste. Y tenemos aquí para acceder a la carpeta de preset, básicamente, y guardar uno como default. Dando clic en la X, regresamos a la interfaz principal del plugin. Ya acá tenemos entonces para jugar con vúmetros que nos van a indicar niveles de entrada. Vamos a obtener medidas de picos y de RMS. Y enfrente tenemos igual pero los niveles de salida. Y tenemos también medidas en RMS y picos. Y como notaste, puedo activar un modo auto para que haya compensación automática de ganancia. Esto es muy útil para evitar que el volumen nos engañe y pensemos que como suena más alto, suena mejor. Aquí hacemos compensación en automático. Si doy clic aquí, pues tengo como técnico automático. Puedo hacerlo de forma manual y ya podría yo aquí ajustar entonces de forma manual la ganancia que yo quiera obtener hasta 24 decibeles de ganancia. Por default, lo más útil y recomendado es dejarlo en automático. Luego tengo el control de drive con el cual vamos a poder agregar hasta 24 decibeles más y vamos a obtener no solo más nivel, sino también más saturación y distorsión en el audio. Luego tenemos un parámetro enfrente que se llama preservación de detalles. Se usa que los clippers tradicionales o normales, en la medida que remueven los picos de la forma de ondas, también remueven todos los detalles. Con este parámetro slider de preservar detalles, lo que estamos haciendo es que vamos a controlar los picos o eliminar los picos no deseados, pero también vamos a conservar esos detalles que enriquecen el sonido. Con eso usamos el nivel porcentual de preservación que queremos tener en el audio, para que se conserve como lo mejor el carácter natural del audio que estemos procesando. Si lo llevas a un 0%, pues actuará como un clipper tradicional y eliminará todos los parámetros, todos los detalles. Pero si lo dejas al 100%, entonces vamos a tener una preservación de los detalles del audio que estemos procesando. Por acá tenemos para modelar un poco la forma de onda del clipper y al cambiar ese parámetro, lo que hacemos es que vamos a aplicar los parámetros de suave a duro. Podemos verlo, el 100% se hace duro y el 0% suave. Recordemos las rodillas de los compresores, básicamente. Tenemos aquí el parámetro de simetría y ese parámetro también, como ves, vamos a intervenir o incidir sobre la forma de onda, en ese caso la envolvente. Esto lo que hace es aumentar la dureza de un lado de la forma, como puedes ver allí, mientras que disminuye la dureza del otro lado. Esto va a crear un saturador asimétrico que generará armónicos pares, además de los armónicos impares generados cuando la forma es simétrica. Y esos armónicos uniformes dan un sonido más rico que la mayoría de personas se encuentran placentera. De hecho, nos indican que es como el secreto detrás de los dispositivos hardware analógicos. Luego podemos ajustar el Sailing desde acá y el Sailing es el nivel máximo en el que el saturador va a recortar el audio de salida. Si desactivamos el Anti-Aliasing, la salida nunca superará el techo del Sailing y con este Anti-Aliasing, cuando lo activamos, la salida puede ir ligeramente por encima del Sailing, pero podemos corregir esto simplemente o reduciendo el Sailing desde acá o encendiendo este botón de Hard Limit, que sería igual que encenderlo desde acá. Cuando lo activamos, lo que hacemos es aplicar un segundo limitador a la salida, un segundo recortador tipo Blit Wall para tener control sobre los picos más agresivos. Desde acá tenemos para escuchar el Delta, es decir, la diferencia de lo que estamos procesando, lo que se está sustrayendo básicamente con el procesamiento y desde aquí activamos o desactivamos todo el plugin, es decir, es bypasearlo o activarlo. No es para activar la licencia, es simplemente para bypasear el accionar del mismo y con este Meter Type podemos elegir que queremos visualizar en esta pantalla, la curva de ganancia que es la que hemos estado viendo todo este tiempo o la forma de onda y tenemos el código de colores. En amarillo veremos entonces los niveles de picos en la señal de entrada y en verde los asociados a la señal de salida. Y eso es básicamente lo que nos ofrece esta herramienta. Pasemos entonces a escucharla ahorita sobre un sonido de batería para que escuchemos el carácter que pueda imprimirle entonces a una base rítmica. Así que vamos con ello. Y acabas de hacer una escucha entonces de esta interesante herramienta de la gente de New Flanket Audio Saturay. ¿Quieres probarlo o hacerte con él? A través del enlace que te dejo en la descripción tendrás acceso entonces para que puedas adquirir esta herramienta si estás interesado. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, hombre, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición un enlace a Paypal y también un botón de gracias. Te invito también para que te suscribas a mi otro canal Sonidos Virtuales Pro. El enlace está en la descripción y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pero muy pronto y bendiciones para vos.